Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Un gol de Jordi Reina ilusionó a los hinchas del Vancouver Whitecaps Que en ese momento del compromiso perdían 2-0 frente al New York City El equipo de Alexander Callens en la MLS, el conjunto del delantero peruano, recuperó la pelota en media cancha Tossain Rizkets aprovechó todo el espacio por el centro del terreno de juego Y antes de perder el balón descargó con su compañero hacia la derecha Jordi Reina controló el esférico dentro del área grande El atacante dejó que la redonda diera unos botes antes de sacar un potente disparo cruzado Para vencer al arquero del New York City en los minutos 64 Con esta gran definición el atacante nacional llegó a 7 conquistas en esta temporada en la MLS Por otro lado, aquí les muestro el video del hijo de Miguel Trauco Que circula en las redes sociales, dice que le está rompiendo en Brasil ¿Ustedes qué opinan? ¡Miren el video! ¡Mira los comentarios! ¡Mira los comentarios! ¡Mira los comentarios! ¡AndaType! ¡Mira los comentarios! ¡Gracias!